Hola, soy Carmen de Cetas Fáciles, ricas y sanas. Hoy vamos a preparar rellenos para tartas o bizcochos. Vamos a hacer ganas de chocolate blanco, negro y con leche. Espero que os guste. Ingredientes para ganas de chocolate. Para el chocolate negro, 200 gramos de chocolate, 200 gramos de nata, 50 gramos de mantequilla. Para el chocolate con leche, 200 gramos de chocolate, 125 gramos de nata, 40 gramos de mantequilla. Para el chocolate blanco, 200 gramos de chocolate, 75 gramos de nata y 30 gramos de mantequilla. Bueno, pues vamos a preparar los gramos de chocolate. Una receta muy sencilla, que es muy fácil de preparar y que la podemos tener hecha perfectamente para... En la nevera nos aguanta unos cuantos días para rellenar cualquiera de nuestros bizcochos o de nuestras tartas. Facilito. Vamos a coger el chocolate negro y le vamos a poner la nata. Al chocolate blanco también, la nata. Vamos a hacer con los tres lo mismo. Las cantidades tienen que ser el chocolate blanco más pequeña, porque el chocolate blanco es más manteca. Entonces, y el chocolate con leche igual. Entonces necesita menos, si no, se nos quedaría demasiado blando. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a meter en el microondas hasta que lo tengamos disuelto. Bueno, mirad, ya lo hemos sacado del microondas y ahora lo mezclamos bien, para incorporar bien la nata. Vamos a añadirle la mantequilla y a la vez, para que se nos vaya derritiendo. Voy a añadirla en todas. Y ahora lo vamos a mover bien, hasta que lo tengamos todos derretidos. Y bien mezclados. Bueno, mirad, ya los tenemos bien mezclados. Chocolate con leche, chocolate blanco y chocolate negro. Ahora solo lo único que tenemos que hacer es meterlos en la nevera y dejar que se enfríen bien, para que se pongan más espesos. Bueno, mirad, pues ya se ha enfriado. Mirad. Como se nos ha quedado. Lista para preparar cualquier postre, cualquier relleno de tarta o bizcochos. Bueno, pues espero que mi receta de hoy os haya gustado. No olvidaros suscribiros a mi canal, carne, recetas fáciles, ricas y sanas. Si os ha gustado este vídeo, no olvidaros darme un me gusta. Gracias. 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 Gracias.